Las Fintech somos curiosas. Queremos cambiar el mundo, innovar, dar accesibilidad. La búsqueda de respuestas nos lleva a generar conexiones. Y cuando creas una verdadera conexión, creas algo nuevo. Finasonic Connect es el punto de encuentro virtual para la comunidad Fintech, donde puedes explorar, conocer y construir oportunidades dentro del ecosistema. Un evento digital donde las conexiones de valor entre emprendedores, inversores y actores de la industria son una realidad. Conoce lo más relevante de las finanzas y la tecnología a través de nuestros speakers de talla internacional, networking y workshops este 28, 29 y 30 de septiembre. La revolución Fintech ocurre cuando la creamos. Este es Finasonic Connect y todos están invitados.